Hola, bienvenidos a la charla sobre BAS, una herramienta muy poderosa que podemos utilizar con nuestros sitios WordPress para hacer copias de seguridad, respaldos, despliegues y más cosas que vamos a ver. Bueno, lo primero, quiero que sepáis que hay una gran multitud de extensiones o de plugins que nos van a permitir hacer lo mismo y muchos de ellos tienen una capa gratuita y ya los conocéis. Pero también hay otra herramienta que se llama WP-CLEE, la cual nos permite poder terminar de hacer alguna de estas tareas, aunque no es tan completo como lo que vamos a ver, tiene algunas limitaciones por su propia estructura. ¿Qué es BAS? Bueno, pues es un lenguaje, podríamos decir que es un lenguaje de programación que nos permite tener nuestras variables, condicionales, bucles y que nos permite ejecutar comandos del sistema y tratar su respuesta. Es hábil o lo podemos utilizar en Windows a través del subsistema, en Mac OS, venía por defecto hace muy poco, aunque sigue estando ahí para poder utilizarlo, en casi cualquier distribución de Linux, en Solaris y por supuesto en BSD. Además, muchos hostings, si activas el protocolo SSH para el envío de archivos, también te lo habilitan para que puedas conectarte con tu terminal y hacer lo que necesites mucho más rápido que utilizar el FTP. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la primera es que no depende de plugins, lo cual es fantástico, sobre todo si tu sitio se cae. También tiene un gran rendimiento, ya que utilizas todo el poder, toda la CPU y toda la RAM que viene con tu sistema. No estás limitado a directrices dentro de la configuración de PHP, ni a tiempos de espera. También es muy fácil de automatizar con Chrome. Quien haya utilizado este comando sabrá que puede ejecutar ciertas tareas de forma programada. Aquí podemos hacer que nuestras copias sean diarias, sean mensuales, como queráis. También podemos hacer despliegues automáticos desde Git. Esto significa que cada vez que nosotros subamos un commit o un cambio a nuestro sistema de versionado, podemos lanzar para que ese mismo código se despliegue directamente en el hosting, que está la página alojada, o en el VPS del cliente. Además, con BAS podemos hacer migraciones muy rápidas. De hecho, ahora vamos a hacer una. Y también nos permite utilizar almacenamientos externos, como puede ser Dropbox, Google Drive, S3 dentro de AWS, o podemos almacenarlo en Telegram o cualquier sistema de chat. Yo de hecho tengo un cliente, el cual las copias de seguridad se lo meto en un canal. ¿Cómo podemos hacer copias de seguridad de los archivos? Tan solo tenemos que comprimir WPContent. Tan sencillo como eso. Ahí dentro está todo lo que serían los plugins, los idiomas, las plantillas, los archivos estáticos. Para comprimirlo con BAS utilizaremos el comando zip. Hay más sistemas de compresión, pero este es el más extendido. Zip, espacio, guión R, para decir que sea de forma recursiva. Copia.zip es para decir el nombre que va a tener nuestro archivo. Y la carpeta, que es WPContent. Para hacer un backup de la base de datos, utilizamos MySQL Dump, que es una herramienta dentro de MySQL que nos permite transformar toda una base de datos en un archivo de texto plano con todas las instrucciones. Cuando tengamos ese archivo, tendremos que utilizar algún sistema para sustituir lo que sería el SiteURL, que eso lo podéis encontrar en la base de datos con WP-Options SiteURL, por uno neutro para que no machaque nuestro sistema local o el del propio hosting. Y lo mismo haremos con SiteDomain si estamos en un multisitio. Los comandos de BAS son muy sencillos. Solamente tenemos que utilizar MySQL Dump, le indicamos el host, que sería el H, la U, que sería el usuario, la P, que sería la contraseña, espacio, el nombre de la base de datos, un mayor que para decir dónde se va a enviar toda esa información y le decimos que lo mete en un archivo llamado respaldo.sql. $db-host es una variable dentro de BAS. La has utilizado para que no quede demasiado verbosa la línea. Después con Set podemos hacer una cosa muy interesante, y es reemplazar, hacer una búsqueda y un reemplazo de un archivo de texto plano a partir de un patrón. Aquí estoy buscando http.exemplo.co, que es mi dominio ficticio, y lo sustituyo por el neutro, que sería localhost, por ejemplo. Así ya lo tengo medido y separado. Lo mismo haría si utilizo un multisitio. Cambiaría ejemplo.com por simplemente host. Para restaurar los archivos en nuestro hosting, borramos wp-content, descomprimimos nuestra copia, nuestro zip, y cambiamos los permisos. Borramos rm-rf, la f es para forzar, todo lo que esté ahí dentro. Un zip y la copia que hayamos subido. Y por último jugamos con find, le decimos encuéntrame type d, encuéntrame todos los directorios. Y cuando me encuentres uno, ejecútame chmod 755, o cámbiame los permisos para que tenga 755. Lo mismo haría con typef. Búscame todos los archivos y me lo cambias por los permisos 644. Para restaurar la base de datos, lo que tenemos que hacer es, primero, modificar el archivo .sql que hemos generado con el dominio que vayamos a tener. En este caso, ya sabemos que es http localhost, por el dominio del sitio, que debería tener el site url. Podría ser ejemplo .com. Para multisitios haría lo mismo, de localhost al dominio que toque. Y por último, el propio cliente de MySQL le inyectaría todas estas instrucciones para que las ejecutara. Con set hacemos ese cambio, http localhost al site url. Hacemos lo mismo con localhost al site domain. Y cat lo que hace es devolver todo el contenido que haya en el archivo plano. La barra vertical que estáis viendo es un pipe, es una manera de enviar un contenido de un comando a otro. Pues le envío todo ese texto plano al cliente MySQL, que me estoy conectando ahí. Y lo ejecutará de forma secuencial. Yo todo esto no lo hago de golpe. Tengo un script que lo utilizo de forma muy cómoda, ya que lo único que hago es lo suelto directamente en la raíz de mi sitio WordPress. Ejecuto backup all y ya está. Me hace un zip que está todo ahí. La base de datos, los archivos, todo configurado y preparado. Y cuando tengo que hacer una migración o restaurar, pues utilizo también restore all, que ya está también preparado. Lo dejo compartido por si alguien lo quisiera. Vale, vamos a ver la demostración. Entonces, primero, antes de nada, quiero que veáis que tengo un navegador con dos pestañas. Esto sería mi página local. De hecho, si refresco, ahí está. Que con Docker he levantado una imagen nueva. Lo primero que voy a hacer es configurarlo. Demo, demo, demo. Confirmo que es débil. Debo arroba demo. Y lo instalo. Vale, esto ya lo tengo preparado. Me voy a meter. Vale, ya estoy dentro. Y luego tengo un hosting que también tiene un WordPress limpio, esperando que nosotros le demos contenido. Vale, aquí dentro vamos a configurarlo un poquito. Voy a añadirle un tema. Me da igual cual sea. Pues por ejemplo, este mismo. Lo activo. Voy a cambiar también el post que me viene de ejemplo. Vale, lo dejo ya preparado. Si yo veo el sitio, pues ya está. Está todo ya configurado y listo. Y el otro está esperando. Vale, ahora es el momento de utilizar Buzz. Bien, estaréis viendo ahora mismo mi terminal. Entonces, lo primero que voy a hacer es meterme dentro de la propia imagen. Porque aquí, si hago un ls, vais a ver que tengo un docket con post. Nada más. Quien haya utilizado docket ya sabrá lo que es. Pero que no os engañe, que podemos utilizarlo con cualquier otro sistema, como SAM. Me meto dentro del sitio. Y lo primero que voy a hacer antes de nada es configurar, bueno, instalar, mejor dicho, el cliente de MySQL, zip. O sea, el comando zip, que no está. Unzip, que tampoco está. Y luego el comando ssh, o mejor dicho, las herramientas de ssh para poder enviar nuestro resultado final al hosting. Bueno, voy a crearme algunas variables. Por ejemplo, aquí me he configurado que mi base de datos está en DB. También capturo de config, del archivo config.php, el DB name. Este comando es muy útil porque podéis crear una variable de entorno directamente con un contenido de un archivo de configuración dentro de Wordpress. De hecho, os lo enseño. Lo mismo. Vale, pues hago lo mismo para coger el nombre de usuario de la base de datos. Cojo el password. Mi sitio neutro va a ser localhost. Si es un multisitio también lo preparo. Cojo el prefijo de la tabla de la base de datos. Cojo el site URL, que no está en mi archivo de configuración. Tengo que hacer una consulta SQL con SELECT, donde obtengo el option name site URL. Y así ya lo tengo configurado aquí. Y lo mismo hago con site domain. Ahora ya podemos hacer el respaldo. De hecho, ya está hecho. Se podría hacer un cat para que veáis todas las instrucciones que están aquí. Pero bueno, eso no es interesante. Hago la modificación del dominio que viene por localhost. Hago lo mismo con el multisitio. Y ahora voy a hacer un zip. Un zip que tiene. Ha ido muy deprisa. Pero este zip ha creado copia.zip de la carpeta wp-content más la base de datos SQL que yo acabo de generar hace un instante. Y así lo tengo. Ya está todo ahí. Yo tengo base de datos.sql y copia.zip. Que aquí está también la base de datos. Vale. Ha llegado el momento de subirlo. Entonces, como soy muy perezoso, utilizo directamente el comando scp, que es para enviarlo de mi local al hosting. Sí, acepto. Le doy la contraseña. Y ya está. Me lo ha enviado al hosting. Ahora lo que voy a hacer es salir del bus de mi docker. Me voy a meter en el bus del hosting. Vale. Si hago un ls me dirá que es un sitio incorrecto. Me voy a la carpeta web. Vale. Podéis ver ahí que está copia.zip. Esperándome. Y hago los pasos que habíamos hablado antes. Primero borro wp-content. ¡Ja! Ahora la página web ya no va. No entréis. Vale. Descomprimo copia.zip. Ya está ahí. O sea, vuelve... Volvemos a tener la carpeta. Y además tengo base de datos.sql. Arreglo el tema de los directorios, los permisos. Arreglo los ficheros. Y ahora solo me queda restablecer la base de datos. Cojo por un lado las variables que necesito. Sé que el dbhost es localhost o 1,2,7,0,0,0,1. Me he preparado también mi variable con el sitio neutro que voy a sustituir. Vale. Me he preparado también el del multisitio. Cojo la tabla prefijo de mi hosting. Cojo el site.url de mi hosting. Cojo el site.domain, si lo hubiera. Y ahora sí. Ha llegado el momento de modificar mi base de datos.sql con el dominio del sitio. También con el multisitio. Y ahora viene el comando y, que es el que restablece la base de datos. Pam. Ejecutado y sustituido. Ahora me voy al navegador. Voy al sitio. Refresco. Y ya está. Hemos hecho una migración. Y bueno, ¿qué más comentar? Que me podéis encontrar en mi página web. En promadorwebvalencia.com En mi página web del estudio. Sat.studio En e-create.es para temas de formación En republicaweb.es para todo lo que tenga que ver con... Bueno, es un podcast. Y también he sacado un libro hace muy poquito. Don Glossus de la Mancha. Por si queréis comprarlo. Estoy en Twitter y estoy en Github. Y eso es todo. Espero que os sea de utilidad Y podáis hacer migraciones, copias de seguridad Y demás de una manera muy sencilla.